Hola Libra, ¿qué tal? Espero que os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Libra un día más aquí a mi canal, a Tarot Alma Gitana. Bien Libra, quiero compartir como cada semana con todos vosotros lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes 11 de enero y hasta el 17 de domingo inclusive. Bien, comenzaremos como siempre Libra por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y después continuaré con esas lecturas especiales para el amor, para los que estáis libres, para quienes ya tenéis una relación y para quienes queréis saber qué va a pasar respecto a tu expareja semana entrante. Si va a haber comunicación o si tal vez te va a venir pidiendo esa reconciliación que tú tanto estás anhelando. Daros las gracias también Libra a vosotros por vuestro cariño, like y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos, gracias de todo corazón. Recordaros que son predicciones y lecturas súper generales y por ello no a todos os van a aplicar. Así que ir tomando cada uno todo aquello que os resuene y lo adaptáis a vuestra situación. Son también lecturas y predicciones atemporales con lo cual puede haber muchos de mis Libra que a lo mejor veáis ahora este vídeo no se aplique en nada, ninguna situación, ninguna predicción y a lo mejor volvéis a verlo dentro de unos días o dentro de un mes y sí que os está aplicando todo o gran parte. Dicho todo esto, mis queridísimos Libra, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por las finanzas, que es lo primero que me empiezan a marcar, los pozos de vuestro café y mis guías espirituales. Bien, aquí me están indicando que hay un grupo en concreto de Libra que venís atravesando una etapa a nivel económico bastante fuerte, bastante negativa. Que algunos de vosotros esta etapa negativa ha tenido que ver con una separación, con una ruptura, con una separación de pareja, con una separación matrimonial. Donde esto se está haciendo, bueno, pues tener que llevar ahí unas cargas económicas bastante pesadas hasta que esta situación tengáis la comunicación de que viene esa resolución favorable para vosotros. Dicen que algunos de vosotros puede que ya tengáis noticias al respecto semana entrante. En otros casos las tendréis a lo largo del mes de enero. Dicen aquí que hay un letrado o letrada, sea hombre o mujer, que os va a apoyar muchísimo en esta situación, que os va a amparar y os va a defender bastante bien. Dicen que también vais a obtener noticias de una resolución de una sentencia que venís esperando de algo del pasado, que también pusisteis en manos de la ley de la justicia y vais a tener noticias al respecto. Algunos semana entrante, otros, como digo, otros a lo mejor a lo largo del mes de enero. Pero son noticias favorables, son resoluciones a vuestro favor y esto va a hacer que esa situación que estáis pasando mala en la economía de nuevo tome su nivel. Y en aspectos generales se prevé abundancia y se prevén mejoras para la economía de gran parte de mis queridísimos Libra. Dicen que van a estar muy iluminados los Libra a partir de semana entrante, donde vienen situaciones que se resuelven y que os favorecen a través de a lo mejor de apoyo. En algunos casos veo aquí apoyos de un hombre, en otros casos de una mujer, ya sea familiar, ya sea un socio, lo que quiera que sea. En el amor, como digo, aquí estáis atravesando una situación, un grupo en concreto de Libra bastante fuerte para vosotros, donde a veces decís ya no puedo más porque ha sido una situación, sabemos que ninguna separación es fácil, no lo es, ninguna. Pero bueno, dentro de eso hay separaciones de personas que las llevan mejor, que todo se hace más fácil. Pero en este caso yo veo aquí algo que a vosotros os está resultando bastante penoso, bastante trabajoso. Porque os habéis sentido bastante derrotados frente a esta situación o así se ha sentido, se está sintiendo tu pareja o si ya es tu expareja, tu expareja. Recordaros que a veces pueden ser lecturas, predicciones, espejo, Libra y a lo mejor esto lo están hablando para tu persona amada o para tu expareja, si es que ya estáis totalmente separados. Libra, que estáis solos y solas, os llega una persona nueva o nuevo, signo de tierra o con ascendente en tierra. Para otro grupo de Libra llega una nueva persona, signo de agua o con ascendente en agua. Y para otro grupo de Libra retorna una persona del pasado, que en algunos casos es signo de fuego o ascendente, en otros casos signo de tierra o ascendente. La persona del pasado viene para quedarse en tu vida porque viene por amor. Las personas nuevas, para los que estáis solos y solas, son personas de buenas energías. Una de esas personas hace poco tiempo que ha terminado con una relación, lo viene pasando mal, no se fía mucho, pero le vais a encantar. Y la otra persona, la otra energía, ya lleva más tiempo separado o separada, pero de igual forma le vais a gustar tanto por dentro como por fuera y yo veo que tanto con una energía como con la otra, siempre y cuando tú le abras las puertas de tu corazón a una de esas energías, Libra, son personas que vienen para quedarse en tu vida de manera satisfactoria, estable y favorable. Y quienes más o menos ya tenéis relaciones estables, yo tengo que deciros que aquí habrá bodas porque así me lo está marcando tu café, Libra. De aquí salen casamientos a lo largo de este año con esa tu pareja, con esa persona que está saliendo y a un tiempo con esa persona en otros casos que estáis conviviendo. Y en general, semana entrante se ve bastante bien aspectada para mis Libra que ya tenéis una relación. Libra, aquí hay un grupo de vosotros que os han pagado recientemente un finiquito, una liquidación de una empresa donde habéis finiquitado y en otros casos vais a tener noticias y el cobro de ese dinero semana entrante. Semana entrante, disculparme, o como mucho a la siguiente o antes de que finalice este mes de enero. Darme un segundito que había tenido que parar la llamada que me estaba entrando, disculparme. Con lo cual yo aquí tengo que deciros que viene una cantidad importante de dinero y es por tema laboral. En este caso no veo que sea por créditos ni porque te deban, no, no, porque te deban en este caso puede ser ese cobro, como digo, pendiente de una última empresa. En otros casos también tengo que deciros que yo aquí también veo la ley, veo la justicia en vuestro café y también me dicen que para algunos de vosotros habéis considerado supuestamente que ha sido un despido improcedente y habéis demandado a esa empresa. Esto para otro grupo de Libra. Pero en definitiva os vais a quitar pronto esa carga de encima porque todo esto sale a vuestro favor. Aquí hay otro grupo de Libra que comenzáis a trabajar semana que viene. Algunos ya habéis tenido la noticia de que habéis salido seleccionados, en otros casos la vais a tener. Hay otro grupo de Libra que semana entrante o como mucho 15 días os avisan de dos sitios, de dos sitios donde habéis salido seleccionados en dos empresas diferentes. Dicen que en una de ellas no tiene nada que ver la actividad que se os ofrece, la actividad que vais a realizar con la última que hayáis estado realizando. En el otro caso la otra empresa sí, sí tiene que ver. Y bueno, Libra autónomos y autónomas con empresa propia. Yo tengo que deciros que ha habido cambios, habéis hecho algún cambio bastante radical, algunos de vosotros en vuestra empresa o habéis cambiado de lugar. En otros casos pensáis hacerlo y si lo hacéis, tanto los que lo habéis hecho como los que lo pensáis hacer, esto sale con bastante triunfo. Esto sale con el triunfo total y absoluto. Viene la iluminación para vosotros y para vuestra empresa y se prevén mejoras bastante buenas a lo largo de este mes de enero. A nivel energético, Libra, yo veo que vais a estar muy bien aspectados por los astros, muy bendecidos y desde luego va a ser una semana excepcional porque la comenzáis con buenísimas energías y sobre todo muy bien equilibradas, el yin y el yang súper bien equilibrados, llenos de armonía y de paz interna y de mucha fuerza y vitalidad a nivel energías al mismo tiempo. Orientación preventiva para Libra, no diagnósticos y orientación preventiva para que sepáis de qué vais a tener que cuidar un poquito más. Los huesos, Libra, hay un grupo de vosotros que me hablan mis guías espirituales y lo marcan aquí en vuestro café, articulaciones en general. Parece que tiene que ver con algo crónico, con algo que es a nivel genético, que lo habéis heredado y que esto ya es crónico, pero dicen que se va a experimentar una buena mejoría, siempre y cuando, por supuesto, acudáis a vuestros médicos, que es lo que yo os recomiendo y que hagáis caso siempre de esos consejos que os brinden vuestros facultativos y que sigáis al pie de la letra esos tratamientos, porque si lo hacéis así, aquí se experimentan unas buenas mejoras. Dicen cansancio y agotamiento, que se vienen sintiendo otro grupo de Libra y sobre todo también muchas molestias a lo largo de tu columna, Libra. Otro grupo de vosotros venís padeciendo ya de la espalda. La espalda es horroroso, las molestias que venís sintiendo. Dicen aquí otro grupo de Libra, molestias de tipo muscular, que no tienen nada que ver con huesos, pero no se prevén situaciones graves. Dicen aquí para otro grupo de Libra, un dinero que dabas por perdido te va a llegar, te va a llegar, ya sea de un crédito, ya sea que te lo deban, ya como digo, soy millones de cada signo zodiacal, entonces no para todos va a ser por la misma historia, lo tenéis que entender, esto es muy general. Y veo también aquí la finalización para un grupo importante de Libra de una situación kármica, de un ciclo kármico, en una palabra y el comienzo y el arranque de ciclo kármico nuevo. Disculpadme, que llevo grabando cuatro días. Y anoche hice directo, con lo cual es que mi garganta no descansa. Es un gaje del oficio. Bueno, Libra, vamos con ese tu arcángel, con ese arcángel que te va a estar protegiendo a lo largo de toda la semana, ya se nos volteó directamente Ariel. El 6 de Ariel, y te dice Ariel lo siguiente, Libra, lo material, se ve satisfecho de manera mágica e inesperada por tu parte. Qué bonito. Dice, llegan actos bondadosos hacia ti. Tanto vas a ofrecer como vas a recibir situaciones buenas y positivas, con un corazón muy agradecido. Y vamos a sacarte tu angelito de la semana y ese consejo que tiene para ti. Y es el mensaje de la visión. Y te dice, Libra, una actitud positiva requiere una visión positiva. Dice, debes de visualizar a cada persona de la situación por la que estás pasando, rodeada de amor y de luz. Dice, asegúrate de hacerlo también contigo mismo. Tu amor tiene el poder de influir y transformar los acontecimientos futuros. Así que ya sabéis, pensar con amor, pensar en positivo, tanto respecto a las personas que os rodean, como respecto a vosotros. Eso es muy importante, Libra. Libra, vamos ya con los ángeles del romance para Libra, Soluna, Venus o Ascendente que ya están en una relación. ¿Cómo van a estar semana entrante? Para Libra, Libra. Compromiso. La persona con quien estás, un grupo de mis queridísimos Libra, os va a pedir ese compromiso que hasta ahora no os había pedido. Dice, si necesitáis algún consejo respecto a vuestra relación, algunos que lo estéis pasando mal desde el primer grupo, que es que escuchéis los consejos de vuestros amigos. Y vamos con segundo grupo de Libra. Con la persona que estás, Libra, seguro que es él o ella, la persona de tu destino. Donde viene un aumento de esa maravillosa conexión y de esa bonita química. Y vamos con ese tercer grupo y último de Libra en pareja. Dice, debes de regalarle a tu ser amado y a los demás esa energía tuya desenfadada, Libra. Algunos de vosotros vais a proyectar hacer un viaje con vuestro ser amado, semana entrante. Y en otros casos a lo mejor es tu ser amado quien te invita a hacer ese bonito viaje de ocio, en otros casos a lo mejor a ver a la familia. Y desde luego va a ser un viaje muy bonito, muy positivo. Bueno, Libra, ahora ya... Ahora vamos con el amor de mis queridísimos Libra. Son luna de los ascendentes, solos y solas. Ahora, Libra, que estáis solos y solas, que no estáis conociendo a nadie, que no estáis saliendo con nadie. Para Libra. Y a ser espirituales. ¿Qué les viene? ¿Qué les viene? ¿Qué les viene? y 7 de bastos aquí una parte de personas de este primer grupo estáis muy desconfiados, muy desconfiadas habéis podido conocer a alguien, en otros casos vais a conocer personas nuevas, pero alguien en este caso muy especial y alguien que viene desde luego a dar ese equilibrio a tu vida ese equilibrio a nivel sentimental así que dicen que no todo el mundo va a ser como las personas que te han decepcionado en el amor, en un pasado porque aquí viene una persona que te viene dando la estabilidad te viene dando la estabilidad entonces que algunos de vosotros tenéis una vida cómoda y confortable dicen mis espíritus y las cartas que no requeréis no necesitáis de una pareja para salir adelante a nivel económico estáis así muy a gusto, muy cómodos pero sin embargo se presenta una persona que puede ser en algunos casos de vuestro mismo signo ascendente en Libra y en otros casos puede ser signo de Tierra ascendente en Tierra y en otros casos signo de Fuego ascendente en Fuego y nos caen justo las tres que necesitábamos cuatro para ese segundo grupo de Libra Haz de espadas te viene un triunfo te viene un triunfo en el amor vienen dos oportunidades se presentan dos nuevas oportunidades una de ellas es persona puede ser persona signo de aire o ascendente y la otra es persona signo de agua o ascendente Libra personas que vienen con todas y a por todas pero de buenas para quererte conocer ya lo demás va a depender de ti el amor llega el amor con este dos de copas para este tercer grupo de mis Libras solos y solas llega el amor y además es una persona muy generosa quienes a lo mejor estéis necesitando ese apoyo económico esta persona te lo va a dar Libra te lo va a dar y mira si te lo va a dar que lo que te viene brindando es este tres de copas amor puro amor de verdad ya lo demás corazones a depender de que les queráis abrir las puertas a esas energías porque algunos de vosotros podéis conocer ambas energías ese tercer grupo en otros casos a una de ellas bueno Libra ahora ya sí quedamos con espareja de Libra soluna Venus o ascendente primer grupo vais a tener noticias sí o sí gran parte de vosotros a lo largo de semana entrante no todos como digo sois millones del signo de Libra noticias y la persona viene a cortejarte la persona vais a tener un reencuentro con esta persona un reencuentro muy bonito muy pasional segundo grupo aquí ha habido mentiras aquí ha habido falsedades tú sabrás Libra si ha sido por tu parte o por parte de esa persona pero si hubiera sido por parte de esta persona esta persona ahora viene quiere hablar contigo y quiere retomar esa situación y viene transformado transformada en algunos casos puede que tengáis descendencia con esta persona en otros casos no pero la persona viene de buena fe la torre para ese tercer grupo de Libra lo que se terminó lo que está interrumpido hasta el día de hoy pero tanto tú como esa persona lo venís pasando muy mal aquí hay una amiga con la que habláis muchísimo respecto a esta situación pero aquí la persona viene se comunique previo a su llegada o no pero la persona viene no para todos pero si para un grupo de ese tercer grupo de mis queridísimos Libra bueno Libra ahora ya vamos con ese número completo de lotería para Libra solo una vez en su ascendente para Libra para Libra y también os pasaré por supuesto terminaciones de dos números bueno Libra el número completo de ese décimo de lotería para semana entrante es el número 11155 y terminaciones que te van a dar muchísima suerte de dos números es el 2 el 22 el 6 el 66 y el número 11 te lo marcan doblemente y ahora ya si Libra vamos con ese mensaje que tienen vuestros guías espirituales los míos y el universo y vamos con él y te dicen lo siguiente dice Libra van a intervenir vas a sentir la intervención y fuerzas de espíritus de luz y espíritus benévolos entre ellos nosotros tus guías espirituales y fuerzas bastante benéficas que van a hacer que te sitúes en una posición social extraordinaria Libra Libra dice vas a conseguir gracias a ellos a tus guías espirituales y a esas fuerzas benévolas un progreso que no te imaginas y un ascenso un ascenso que tampoco te puedes imaginar y las mejoras que van a recaer sobre tu suerte y sobre la suerte de las personas que te rodean Libra mis felicitaciones Libra amores míos hemos llegado al final de vuestro vídeo de vuestras predicciones muchísimas gracias nuevamente por vuestro cariño por acompañarme por los likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos si en esta ocasión os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis en redes sociales correo electrónico vía whatsapp os doy las gracias y la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no estéis suscritos claro que si yo os invito desde ya que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno es importantísimo Libra que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así os puedan llegar todas todos los mensajitos por medio de youtube por parte de youtube cada vez que yo suba vídeos y cada vez que yo entre mis directos aquí en mi canal podáis recibir todos absolutamente todos mis vídeos y ahora también os invito a que os hagáis miembros VIP de mi canal a que os unáis a haceros miembros VIP de mi canal y podáis bueno pues tener una serie de prioridades y de ventajas estupendas y maravillosas así que os invito tenéis en mi canal en la portada de mi canal la palabra unirse unirse a ser miembro VIP y también en la cajita de suscripción debajo de cada uno de mis vídeos con lo cual ahí clicáis y ahí ya tenéis toda la información bueno os deseo Libra una semana super maravillosa os mando un enorme abrazo de luz besitos y bendiciones chao un enorme abrazo